El diputado Jairo Navarro, trabajando por lo nuestro, en el departamento de Arauca. Y una acción popular obligó a la administración municipal a despejar el espacio público y bajarle el sonido a los establecimientos nocturnos ubicados en la zona rosa del municipio de Arauca. Los operativos continuarán en otros sectores de la capital araucana. La administración municipal de Arauca viene cumpliendo una acción popular que fue instaurada por un ciudadano contra la zona rosa del municipio de Arauca. Las autoridades despejaron el espacio público de este sector. Se realizó el control respectivo. Esto es producto de una acción popular instaurada por los residentes de ese sector en el cual ya se habían hecho unos pactos de cumplimiento de parte de los señores dueños de estos establecimientos comerciales. Dentro de este pacto de cumplimiento existía que deberían bajar el volumen, evitar estas luces, no sacar esos parlantes afuera, no tener esos televisores donde ellos transmiten esos videos en la calle. El 28 de noviembre hubo una audiencia nuevamente, se quedó en un tema de otra vez cumplir y posterior a esta audiencia se realizó una reunión en la Secretaría de Gobierno con estos dueños de los establecimientos para cumplir esto que había quedado establecido. Según la Secretaría de Gobierno Municipal, el pasado 13 de diciembre el Tribunal de Arauca emitió un desacato de la acción popular y les tocó cumplirla. El tribunal emite un incidente de desacato y por supuesto la Policía Nacional y la Administración Municipal tenía que realizar la acción para poder dar cumplimiento y evitar otro tipo de sanciones. En ningún momento se han cerrado los establecimientos. Simplemente se fue con la policía, los funcionarios de espacio público y los funcionarios de la Secretaría de Gobierno y se les informó del incidente de desacato y ellos mismos pues entendieron la razón. Los establecimientos no se han cerrado, están funcionando. Lo que pasa es que se debe cumplir con lo establecido en la norma y especialmente en el Código de la Policía referente al espacio público. La Administración Municipal de Arauca continuará con los operativos en toda la capital araucana. Se va a continuar en todo. Esto se hizo pues dado el incidente de desacato pero se van a seguir haciendo los controles. Siempre he dicho las veces que me han preguntado si nuestros frentes de las casas los arreglamos como propietarios pero son de libre acceso. Son el acceso para el peatón. Entonces invito desde ya a los dueños de establecimientos comerciales que están utilizando este espacio público que hagan el acatamiento a esta norma. Los establecimientos nocturnos de la zona rosa de Arauca podrán tener sus mesas de la puerta hacia adentro de su negocio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!